¡Suscríbete! Que ando vuelta loca preparando los postres de la boda de mi hijo Y Isabelita, bueno, se le ocurrió, le digo yo, ¿qué nombre tiene la muñeca? Me dice, Mimi, vamos a llamarla Mimi, que no le he puesto el nombre Mimi Bueno, quiero mostrarles por qué ella le puso Mimi Resulta, mis amigos, aquí vamos a ir levantando, ¿qué es esto? Una tortera, aquí está, quiero que ustedes la vean en la parte de abajo O sea, que ustedes colocan las tortas o los cupcakes en la bandeja Y lo tapan con esta cocinerita o repostera bellísima que tiene por nombre Mimi Si quieres el patrón, si quieres la guía, si quieres la explicación, ¿qué vas a hacer? Vas a comunicarte al terminar el programa, porque acuérdate que este programa es totalmente en vivo Con la profesora Isabel González, ¿04? 24, 8, 14, 16, 70 y el 419-3550 es el de mi casa Ok, 419-3550 3550, el teléfono del taller de Isabelita González Recuerden que va a tener también cursos aquí en Puerto La Cruz Las amigas del Tigre, Cumaná, Barquisimeto, los teques Estado Miranda Quienes sé que ven todo el tiempo detalles mágicos Y próximamente estaremos en el Tigre y el Tigrito La señal va a llegar hasta allá Bueno, mis amigos, seguimos con nuestra profesora estrella Isabel González Isabelita, seguimos contigo y tu explicación Seguimos acá Un beso a la gente del Tigrito, fui a dar un taller allá y me trataron La anfitriona es Libis y es maravillosa de verdad esa gente Ay, qué bueno, ¿y cuándo vuelves? Porque cuando uno va a un sitio de esos, siempre lo vuelven a invitar Voy para la fecha de la segunda semana de marzo, o sea, 15, 16, 16, 17, por ahí voy a estar allá Mira, ¿y esta cartera? Ok Para mí, los cookies Los cookies y las galletitas Fíjate, las abrimos acá Ay, qué bellas Y tenemos Ok Por lo menos para esas amigas que venden Esto les sirve en las tiendas para tenerlos Ok Son negocios que se dedican a todo lo que es la repostería Me parece un detalle precioso Bien bonito Ok Ahí está Ok, se habilita Seguimos ahora sí contigo Aquí presento el cuerpo de la gallina y voy a comenzar con lo que son las plumas en las alas Ok Coloco aquí Fíjate Ok Mientras Isabelita va pegando ahí las plumas de la gallinita Vamos a enviar un saludo a mis amigas del Facebook María Elena de Franchi Hola Mimi Saludos Isabel Es una de mis profes preferidas Ya que a mí me gusta mucho trabajar con Foami Vamos a ver el proyecto que nos traen el día de hoy Pero sé que es algo bonito Besos desde Caudar, Estado Lara Gioconda Camacho dice Muy buenos días Mimi Conectada y lista para disfrutar el programa Mauri Sedeño Buenos días Mimi Conectada desde Barquisimeto Francis Barroso Mimi Saludos desde Guanta Buen programa Manualidades Leo Desde España Buenos días Mimi Y qué maravilla tener a la profe Isabel hoy Ay gracias Dice que si Isabelita tiene a la venta los troqueles que está utilizando hoy en el programa Que está bastante interesante Sí, sí lo tengo Ok Amiga Leo Escríbele ahora a Isabelita para que te pongas de acuerdo con ella y te los mande a España Noraida Alfonso Buenos días Qué hermosos proyectos Felicitaciones a la profesora Isabel Saludos desde Puerto Ordaz Y Mareli Soto Buenos días Mimi Saludos No me pierdo su programa Felicidades a la profesora Por sus trabajos desde el Zulia Y la reposición es a las tres y media de la tarde Están preguntando a qué hora es la reposición a las tres y media de la tarde mis amigas Ok Fíjate que voy colocando Aquí puedo jugar con los colores Mimi Ok Es un morado mucho más intenso Sí ¿Ven? Ok Ok Muy bien Siempre voy presentando lo que es la gallina Ah, hasta ver en qué momento ya está listo Para, sí, ya está bien Ok De todas maneras yo le puse catorce, son siete y siete de los lados Muy bien, anoten eso en su agenda, detalles mágicos Y veinte en lo que es el cuerpo de la gallina Ok Ok Veinte en el cuerpo de la gallina Veinte en el cuerpo de la gallina Y siete y siete de cada lado Ok, catorce Sabelita, este, los troqueles que tenías también para hacer las caritas ¿Todavía los tienes o ya se te agotaron? Ya se me agotaron Pero te llegan próximamente O me llegan próximamente Ok, o sea que ahorita lo que tiene son las láminas grandes de foami encarchado Tengo el naranja, no sé qué pieza tengo con naranja por allí Ok, yo se las muestro ahora Ok Diferentes colores Diferentes colores Perfecto, un saludo también a la señora Esther Lucía García Buenos días Mimi, muy bellosos trabajos Saludos para Isabel y felicidades desde Puerto La Cruz Bueno, recuerden amigas, mi Facebook es Mimi Luna Para que soliciten la amistad hoy mismo Y les tengo una gran noticia Ya subí toda la información de la MegaExpoManualArte.com Abrí un grupo que se llama MegaExpoManualArte Venezuela Para que se agreguen hoy mismo Y estén al tanto de toda la información Esta mañana ya estuvo llamándonos Oro, Color, Pincel de Oro, Lacante Todo ese grupo excelente que distribuye productos de manualidad Y me dice Mimi, vamos a participar Isabelita también, ¿verdad? Te vas para Maracay Sí, me voy para Maracay Exactamente, aquí Lilazo ya reservó también su stand O sea que vamos a hacer un grupo bien grande Ok, Isabelita Siempre le lleno la mesa a Mimi No importa, no importa, te quedas limpiando toda la tarde aquí Ok Fíjate Ok Que nos encargamos de limpiar Siempre me preguntan del silicón frío No lo utilizo, lo utilizo muy poco Me parece más práctico Ya tengo experiencia con la pistola Más rápido Si queremos trabajar rápido Lo importante es presionar la pieza ¿Sabes? Porque cometen Ah, ya es el silicón Lo ponen y colocan la pieza Pongan su pieza Y presionen Así no se despega Bellísimo Está quedando precioso, precioso Ok Seguimos ahí con la explicación Ok Ahí le estás colocando Ok Buenos días Mimi De verdad que da gusto ver tan lindos proyectos Giovanna de Gelechería Saludos a Isabel Yajaira de Gelechería Mis amigas de Gelechería Desde Boyacá Felicitaciones a la profesora Laura desde Boyacá Desde Maracaibo Buenos días a los dos Qué bello ese curso Lo quiero hacer Amiga Invita a Isabelita A Maracaibo Yadira desde Barcelona Ok Estamos listos ahí Pegué el huevo sobre la base Lo que siempre digo Pegar sobre base Ajá Para darle fuerza a la pieza Ok Y corto de esta forma Muy bien Ok Fíjate como pongo la tijera Acostadita Acostadita Miren ese detalle Mis amigas Es tan importante Para lograr un buen trabajo ¿Sabes por qué? Porque a veces no tenemos el mismo color Y colocamos otro color Y no se ve Ajá Lo que es esta pieza de acá Ok Perfecto Ok Entonces ahora sí saco mi cesta Ok Esto lo hice para que no se viera simple Esa cestica la podemos conseguir en cualquier negocio En cualquier negocio Hasta la podemos hacer yo creo que con paleticas Sí Ponemos paleta doble Y vamos armando esa cesta Aunque la cesta ya Isabelita porque ella es muy práctica La compró ahorita Sí Hay que ser práctico ahorita Ajá Con algún otro detalle Mimi Para un centro de mesa Ok En una fiesta campestre Muy bien O por ejemplo Si estamos haciendo Un motivo de fiesta infantil Por ejemplo De De Cupcake O en el caso de las fofuchas Podemos poner una fofucha ahí ¿Verdad? Sí Queda bien bello Y en este caso Sería algo muy country Como lo es la gallinita Ok Ajá Seguimos con los mensajitos de texto Mimi Felicidades Siempre lo veo Aunque nunca me he ganado nada Ay pudicita Dios bendiga sus manos Amiga Isabelita Yemi Yemi Gracias De verdad que Yo te tengo que dar las gracias Porque aunque dice que nunca has ganado nada El que persevera algún día va a vencer Y lo bueno es mandar esos mensajes Esos mensajes que nos llenan de energía positiva Y es la alegría que nos llena todos los días Para poder seguir con un nuevo proyecto al siguiente día Ustedes nos nutren de esa manera Entonces nunca dejen de mandar mensajes Nunca dejen de mandarle mensajes a nuestras invitadas Porque ellas se sienten siempre muy felices Y yo, bueno Imagínense El corazón a reventar De ver la cantidad de mensajitos que recibimos todos los días Y mientras Isabelita va forrando la cestica Nosotros nos vamos a ir un segundito Nada más A publicidad Y ya regresamos con muchísimo más detalles mágicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!